El director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, ha presentado hoy el balance del sector asegurador en 2008, cuyo volumen de primas creció en un 6,4%. La actividad financiera conducida en la tasa de participación del sector en el PIB del 5,35% y una penetración al consumo financiero de las familias que alcanza el 15,2% del ahorro financiero. En los últimos años viene siempre pesando más el seguro de no vida. En el ámbito de solvencia sí que quisiéramos destacar la mejora en los ratios de solvencia estática, que son los de provisiones técnicas, donde ha habido un superávit que se ha incrementado respecto al año anterior. En lo que respecta a fondos de pensiones, Ricardo Lozano ha resaltado que en 2008 se han seguido incrementando hasta alcanzar los 1.374 autorizados. El patrimonio gestionado además se ve afectado por las aportaciones y prestaciones y sí que es cierto que las aportaciones se han reducido un 10%, pero también las prestaciones han aumentado significativamente respecto a años anteriores. Lozano ha destacado que en cuanto a mediación, los bancos y cajas, con un 37,29% y los mediadores tradicionales de seguros, con un 45,9%, fueron los canales que mayoritariamente distribuyeron el total del negocio asegurador. En cuanto al informe del servicio de reclamaciones, el director general de seguros ha señalado que en 2008 fueron atendidos 7.032 expedientes, un 28% más, y ha recordado la asistencia de Gaspar, la guía del asegurado y del partícipe que recoge información sobre seguros y planes de pensiones. Y ya de cara al futuro, Lozano ha aclarado cuáles son sus previsiones. En el 2009, previsiblemente, habrá que esperar cuál es la situación de los mercados financieros. En general, las gestoras están recomponiendo sus carteras a productos con menor nivel de riesgo, con mayor prudencia, y evidentemente habrá que ver cuál es la evolución de los mercados financieros. En cuanto al nivel de aportaciones, es previsible y está muy vinculado a la situación financiera y económica, y posiblemente los traspases que se produzcan de planes de pensiones a PPAs seguirán manteniéndose en función también de los mercados financieros. ¡Gracias!